Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el CR Mercado Muchachos, como nos fue el día de hoy, también estamos esperando earners importantes, ok Como los de CRM, Snowflake, vamos a ver como les va a estas dos compañías que ambas las tenemos en nuestro portafolio Pero antes estamos revisando así muchachos, cerrando mercados mixtos, mercados planos, ok Datos económicos que recibimos el día de hoy de los PMI, para nada buenos Otros datos para febrero negativos, también estamos viendo producto interno bruto negativo Que empieza a retroceder, la revisión que se hizo el 27 de febrero la teníamos a 2.8 Y la revisión que se hizo el día de hoy la tenemos a 2.3 Hacia abajo el producto interno bruto significa que la economía se está contrayendo en este momento muchachos Datos no muy buenos para la economía y datos no tan buenos también para el mercado, ok Vamos a pasar a revisar ciertas noticias que tenemos en este momento antes de ir a revisar estos earnings Tenemos que Charcari, miembro de la Reserva Federal que tiene derecho a voto Dice que él está abierto a una subida de tipo de interés de 0.25 Pero también 0.50 dependiendo de los datos macroeconómicos que estemos recibiendo Más que todo los datos de inflación y esto lo hemos hablado últimamente nosotros Si todos estos datos que ya empezamos a recibir siguen saliendo negativos Más que todo los datos de inflación, el CPI, el PPI y el PC Si estos datos salen calientes, ok, de febrero que van a salir en marzo muchachos Que no se nos extraña que la Reserva Federal no salga con una sorpresa de 0.50 Como lo están diciendo los miembros de la Reserva Federal O estos mismos miembros, ok Así que estén atentos, vamos a ver datos económicos Falta que revisemos los datos de inflación ya comenzando el 14 Que vamos a recibir los del CPI dependiendo de cómo salgan estos Estos van a tomar una decisión Y ya comenzando la próxima semana ya tenemos un dato muy importante Que es el dato de empleo que sale el próximo viernes, ok Se esperan 200.000 puestos de trabajo llenados para el mes de febrero Vamos a ver si salen solo las estimaciones O salimos por debajo de ellas Y vamos a ver cómo se lo toma el mercado también Otro que habló también el día de hoy fue Bostik Otro que tiene derecho a voto, ok Que dice que la Reserva Federal necesita aumentar la tasa de intereses Entre el rango entre el 5 y el 5.25 Algunos están yendo 5.40, 5.50 Y mantenerla hasta ahí 2024, ok Recordemos que la Reserva Federal tiene planificado Empezar a recortar los intereses a finales de 2023 Pero como están viendo que la inflación no está cediendo terreno Que se está quedando ahí, que ese 2% Y el objetivo que ellos tienen está muy lejos Y que 2023 no van a ser capaces de llegar al 2% Así que le hemos mencionado nosotros Que más subidas tipos de intereses pudieran venir Ok, quedan 3 más, ok Marzo, ok Que no se nos olvide Marzo, mayo, junio Que se supone que van a ser subidas de 0.25 a las 3 Pero que no se te extrañe que en alguna de estas Y ya marzo Porque estamos recibiendo antes de la reunión Recordemos que la reunión es el 22 de marzo El 14 estamos recibiendo los datos de empleo Y los datos de CPI el 14 La próxima semana viene datos de empleo el 14 Entonces estamos recibiendo datos de inflación Y vamos a ver como salen estos datos Repitiendo, si salen calientes Estos se pueden dar la vuelta Y ese 0.25 que se espera Ya va a empezar a incrementar también las posibilidades Mucho más de 0.50 Ok, que vamos a revisar el barómetro Como lo tenemos en este momento Probabilidades de 0.25 71.6% Probabilidades de 0.50 28.4% Pero al principio recuerda que hasta parecía En un porcentaje De que la reserva federal no pudiera Subir los tipos de intereses para marzo Eso ya quedó descartado Con los datos de inflación caliente Que hemos estado recibiendo Estos últimos días Y esperamos nuevos datos de inflación Que dependiendo de como salgan Todos estos porcentajes Vas a ver que cambien Y vas a ver incrementarse Este de 0.50 Si los datos de inflación del 14 salen calientes Y vas a ver caer esto De 0.25 Y el mercado va a estar sumiendo O va asumiendo Que va a ser 0.50 La subida en marzo Todo depende de datos macroeconómicos Más que todo de inflación Ok CPI, PPI Y lo del PC Estamos iniciando marzo Con datos de febrero negativos Ok Que esto es que están haciendo Que el NAS del SP500 Y el Dow Jones Se mantenga ahí retrocediendo Recordemos que venimos a tocar Nuevamente la 200 En el SP500 El día de hoy Pensé que le íbamos a penetrar Pensé que le íbamos a perder Pero no Tocó Y se recuperó Rápido Vamos a ver el día de mañana Los datos que recibimos El día de hoy Para nada bueno Ok Los datos Del Del PMI Muchachos Del manufacturero Para nada bueno Economía contrayéndose Ok Para nada bueno Solo falta que los datos De inflación no salga mal Muchachos Y vamos Posiblemente Dependiendo de como Se lo tome el mercado Ok Vamos a revisar Los índices Como estamos cerrando Muchachos Estamos cerrando Mercados planos Ok Con el Dow Jones Cerrando 5 puntos positivos El Nasdaq El Nasdaq 18 negativos Y 76 Para las tecnológicas Del Nasdaq La SEMO K Cerrando también Apenas un punto De recuperación Y el BIT 20 Mercado Esto es rango Muchachos Mercado Plano Rango Esperando datos Más contundentes Que los puede mover Pero en esa espera De datos contundentes Estamos viendo Ok Que los bonos De 10 años Llegaron al 4% El día de hoy Y el otro También está aumentando El de 2 años Y mientras esto Se sigue Incrementando Sigue teniendo fuerza Vamos a seguir viendo Estos movimientos En el mercado De rango O de caída De rango O de dolor En el mercado Ok Así que hay que Prepararse Para una Caída más contundente Que es lo que Estamos esperando Que si caiga Pues que caiga ya Así es que va a caer Esta onda Ok Pero está esperando Datos muchachos Más contundentes Datos de empleo La próxima semana Quizás lo tumben Quizás lo tumben Los datos de inflación El 14 El 22 La subí Los tipos de interés Y vamos a ver Que nos dice Power Lo sale con una ballena grande Más Como Power A hablar allá afuera A que se va a subir Los tipos de interés 0.50 Y ahí mira El mercado Hacia abajo Es lo que está esperando Por eso lo mantenemos Ahí en rango En este momento Que lo vamos a pasar A revisar Gráficamente Como estamos cerrando Mira Ahí Vino a tocar nuevamente La 200 La parte de La segunda Que se va a esperar Salimos Que es pegadito Cremoso Cada vez que se toca Muchas veces Ese soporte Que pasa muchachos Se habilita ¿No? Entonces Y podemos venir A caer Hasta los 3.899 3.888 Por ser buenos O venir a buscar La parte baja Acá De esta zonita De este Pequeño rango Que hizo El SP500 Ahí también Comenzando a partir De esos 3.765 Que es la parte baja De diciembre Que tocamos Que ahí van a ser Oportunidades Para nosotros Muy buenas oportunidades Ya sea que te gusten Los ETFs Que le explican A los índices O los vamos a Buscar Companillas Que conforman Los índices Ok Individualmente A ver si nos están Dando mejores oportunidades Por eso estamos Con cautela En este momento Haciendo los movimientos Si ya entramos Ya entramos Estamos manitos abajo Manitos atrás Esperando Una mejor corrección Si es que lo hace El SP500 Y si no lo hace Y lo que hace El mercado Es rebotar Ya está dentro Del movimiento Porque hemos estado Comprando Estos últimos días Lo que no podemos Hacer es salir Completamente Del mercado Cuando estamos saliendo O sacando ganancia Ok O sacando profit Y tampoco Quedarte sin plata Acabarte toda la plata En este pequeño Movimiento Que está haciendo El mercado Que este pequeño Movimiento Es nada Es insignificante Para el movimiento Que puede ser El SP500 Más hacia abajo Ok Esto no puede ser nada Apenas hemos caído Cuanto hemos caído De ahí Te lo vamos a medir Este movimiento Cuanto es que hemos caído Nosotros ahí De la punto más alto Al punto más bajo Que es la 200 Apenas hemos caído Un 6% 5,99% Una nada No Hemos caído Una nada En el SP500 Puede venir a tocar Esta parte de abajo De acá Si perdemos Esta 200 Y lo mantenemos Haciendo un rango Ahí porque el miedo Se va a apoderar Del mercado Y si el miedo Se apodera Del mercado Tú sabes Cómo lo ponemos Nosotros ¿No? Los contentamos Para ir a buscar Oportunidades De acá abajo Pero ahí estamos Muchachos El mercado Se mantiene En un rango Ok Un rango Pero que cada vez Que venga a buscar Ese rango Se va a ir debilitando Y podemos perder La 200 fácilmente Ok Vamos a ver Que nos depara El día de mañana El Nasdaq La tenemos A los 11945 44 Pegadito De la 20 También en la parte Baja De ese rango Para salir En la 20 A partir de los 12133 Viene a buscar La 50 También Este lo puede Perder La 200 Vamos a revisar Gráfico semanal Como la tenemos Puede caer Un poquito más A partir de los 11866 200 11704 El movimiento Aún está saludable Para el SP500 Y para el Nasdaq Siempre y cuando No perdamos La 200 En el Nasdaq Ni la 200 En el SP500 Este movimiento Puede estar a salvo Aún Pero aquí En un rango Por mucho tiempo Y golpeando Esa 200 Cada vez que la golpee Una y otra Y otra vez Se va a ir debilitando Ese movimiento Ese rango Se va a ir debilitando Y lo podemos perder Que no se te extrañe Perderlo Ya sea mañana O el viernes Si seguimos con esta tendencia Hacia abajo Ok Tenemos el El Dow Jones Probabilidad No es que va a suceder Ok El Dow Jones Lo tenemos pegadito Casi a la 200 Que es un movimiento Que estamos pegando De trading A partir de los 32.424 Ahí por un movimiento A la 110 O a la 20 Para sacar algo de ganancia Pasamos a revisar El dólar Que sigue fuerte También a partir de los 104 Los bonos Están retrocediendo Pero Vinieron a tocar El de 10 años El 4% Ok El 4% Y el de 2 años También 4.88 Que vino a ser Un alto Más alto Superando Ese doble techo Penetró Ok Y que no se te extrañe Que siga subiendo Si el mercado Sigue cayendo Y estos bonos Subiendo 10 y 2 años Muchachos Malísimo Para nosotros Malísimo Mira la curva Mira la curva En comparación De los dos bonos De 2 Y de 10 años Esto que indica Esto indica Recesión Pero como tenemos Un mercado laboral Fuerte Allá afuera No se puede decir Que estamos en recesión Mira Esto es aquí Deberíamos estar Sobre el 0 Y estamos Por mucho tiempo Por debajo Invertidos Hace siglos Y mira esto 89 Casi acercándonos A una corrección De 100% 89 Que esto no se veía Por mucho tiempo Desde cuando No tocamos esto Vamos a ponerlo En el gráfico semanal Ok Mira esto Mira esto Esto no lo tocábamos Desde Ok Desde el 81 Muchachos 81 82 79 Que no se tocaban Estos puntos En la curva De conversión En comparación De los bonos De 2 Y de 10 años Esto no es bueno Ok No es para nada bueno Pero es lo que tenemos Muchachos Es lo que tenemos Allá afuera Que deberíamos De estar haciendo Nosotros Preparándonos Siempre Por cualquier cosa Siempre te lo digo Hay que prepararnos Ok Por cualquier eventualidad Allá afuera En economía Ok Vamos a pasar A revisar Las compañías Que están presentando Ernest Que ya salió La primera Selfforce O CRM Ya está presentando Ellos están Superando Las estimaciones Que tenían Las analistas Y la acción La tenemos Allá a partir De los 184 Muy bien Muy bien Para CRM Si alguien Le pegó Como te lo mencionamos Todos estos días Pegadito A los 200 Si es una zona Los 160 Si te gustaba Por un posible rebote El rebote Ya lo tienes Mi hermano Que vas a hacer En este momento Vender El reporte Y sacar ganancia A partir de los 185 Siempre y cuando Tú así Lo deseas Si tu intención De tener A CRM Es para mediano Largo plazo Pues no haces nada No haces nada Pero es bueno Sacar ganancia Mira Subiendo más 186 Y que venga A buscar Esto muchacho Los 191 200 dólares Ellos están presentando Beneficios por acción 168 Superados por 32 centavos Los ingresos De 8,38 millones Superados por 390 millones Déjame ver Las perspectivas También que nos están lanzando No tenemos expectativas En este momento Ok Sino que están usando También Una recompra de acciones 20 mil millones Una compra de acciones La acción en este momento 9% O sea arriba Muy bien Para CRM Aquí el que hizo Contratos A favor De este movimiento Fuerte Ya A cerrarlos Mañana Muchachos Y el que compró Acciones Para aprovechar Este movimiento A sacar ganancia A sacar ganancia Ok Otra Snow está superando Déjame ver Espero que nos estamos Superando también Snow está superando Las expectativas De los analistas Ok Ellos están presentando 14 centavos Superados por 9 centavos En IPS En ventas 589,01 millones Superados por 13,56 millones Un crecimiento Año tras año De 53,5% Que no está nada mal Ok Déjame ver Las expectativas Que creo que esto Es lo que está afectando A la compañía Porque cerramos A partir de los 154 Y la tenemos A los 149 En este momento Las perspectivas Para el siguiente trimestre Para el CERFOR No están siendo buenas Ok Está saliendo por debajo De las estimaciones Por eso estamos viendo Que la acción La tenemos a partir De los 148 Pegadito de las 50 No sé si te gusta A mí me gustan Los 120 121 No sé si nos va a dar Esa oportunidad Recordemos que Snowflare Tiene mucho Que está cayendo muchísimo El mercado De la computación Está cayendo muchísimo Y esto Nos está dando problemas Seguimos ahí A partir de los 147 Vamos a ver Si cae un poquito más Déjame revisar El gráfico semanal Como la tenemos Snow Snow me gusta Snow es una compañía Que hay que prestar atención Para largo plazo Para largo plazo Y si nos regala Ojalá que si nos regale Este movimiento Muchachos Esto puede venir A buscar acá A buscar los 145 Y rebotar a las 50 Rebotar nuevamente A partir de los 144 Porque esto ya se ha visto Una y otra vez En la compañía Que está presentando Sonita interesante A partir de los 135 Me gustan los 122 120 Que es la zona Que más me gusta Que más me interesa A mí para acumular más Snow Eso me gusta La compañía Para mediano O largo plazo Porque este servicio Es nuevo Y esto lo están llamando El nuevo petróleo Así como la inteligencia artificial Que la están llamando O la nueva electricidad Todo este rollo Esto también Lo están llamando El nuevo petróleo Allá afuera Servicio de la nube Esto es nuevo Ok Esto puede crecer En el futuro Pero 147 No sé si a ti te gusta Para un posible rebote Ahí Snow Ok En CRM Tú sabes que está sacando venacia En Snow No sé si te gusta Los 147 A mí me gusta 120 Por lo menos acá Por lo menos A los 135 136 136 Ahí sea un poquito más interesante Ok Lo que me gusta de Snow Es que está reteniendo Los clientes Ok De más del 100% O sea retención de clientes Me gusta Que no los está perdiendo Ok Muy interesante Muy interesante Para Snow Más noticias De Cellford Que suba Que suba Muchachos Esto va A los 190 194 Resistencia Vamos a encontrar ahí Ahí vamos a encontrar Una resistencia Muchachos Felicidad Los que estaban En Cellford Si tú le pegaste A los 160 Que lo estábamos anunciando Por mucho tiempo Si querías apostar A los Zernis Que estaba arriesgado Que estaba arriesgado Pero nosotros Sabes de dónde La tenemos Desde acá Muchachos Desde los 127 130 Si aquí le aprovechó A los 130 Y descargaste Demasiado Acá sacamos ganancia A partir de los 191 Ahí va Muchachos Ok Sacando ganancia Ahí Mira La 200 Vamos a tener ahí Una semanal A partir de los 196 196 Es Resistencia También ahí Donde está Es una resistencia Un poquito más arribita Casi pegada De la 200 A partir de los 194 Resistencia Ahí va a encontrar Cellford Bien Aquí hay que Compró contratos A favor de este movimiento A sacar ganancia Te felicito Números buenos Perspectivas Para todo el año Que está emitiendo La compañía Sobre las estimaciones Y esto le está gustando A los inversores Y ahí tenemos a CRM Siempre lo hemos dicho Siempre lo hemos mencionado CRM es una tremenda Companía que deberíamos Tener en nuestro portafolio Lo mismo que las otras Que no las quieren Google Adobe Amazon Nadie las quiere ¿Qué estamos haciendo acá? Sacando ganancia Felicidades a todos Los que están Ahí muchachos En CRM A mí siempre me ha gustado Esta compañía Muchachos Y esta sonita acá Que nos regala Muy bien Movimiento de la 20 Te mencionaba A partir de los 160 Que se ve Interesante Atractiva Sigamos Vamos a revisar Splunk También Que nos está superando En este momento Vamos a ver Cómo tenemos A Splunk Déjame revisarla En este momento Está presentado Ultimadamente Muy buenos números Están presentando En este momento Splunk Muchachos Beneficios Por acción 204 Ganados por 89 centavos Los ingresos 1,25 billones Superados por 180 millones Pero la acción La tenemos ahí ¿Por qué? Porque las perspectivas No están siendo tan buenas Ok La compañía puede presentar Los mejores cernes De su vida De su historia Pero si las perspectivas No son tan buenas Pasa lo que le está pasando A Splunk Ahí Splunk Tiene mucha competencia Ok No sé si a ti te gusta Casi pegar a las 50 A partir de los 95 Para un posible rebote 102 Aquí sacaste ganancia ¿No? A partir de los 109 110 A mí me gusta A partir de los 84 No sé si van a buscar Los 84 Splunk Si a ti te gusta Pegadito a las 50 Sacando ganancia Sacando Project Si tenemos un rebote Acá Pegado a las 50 Son zonas técnicas A mí me gusta A partir de los 84 Acá se saca ganancia Si le pegaste acá Peor Si le pegaste En esta parte de abajo Acá a partir de los 66 Acá sacamos ganancia Esta compañía Tiene muchas competencias Es muy buena A mí me gusta A mí me gusta Pero hay que Agarrarla con cuidado Siempre Déjame revisar Las perspectivas Ok Que nos están Diciendo Que no están Para nada bien Débil las perspectivas Muchachos Ok Se esperan 3,7 mil millones Se esperan Algunos ingresos Totales Entre los 710,725,725,750,730 Esperaban el consenso Por debajo De las estimaciones Se espera Que el margen Operativo Este entre El 3% Al 5% El consenso Estaba esperando 8% Muy por debajo Ok Perspectivas También Para 2024 4,125 Y 4,190 Estaba esperando El consenso También por debajo De las perspectivas No estamos Haciendo Una buena Elección Cayendo 4,37% En este momento Pegadito A las 50 Como repito No sé Si a ti te gusta Ahí pegadito A las 50 Y la competencia También que Siempre Ha molestado A la compañía Ok Mucha competencia Siempre va a decir Mira Splom Le bajamos La valoración Le bajamos El precio De activo Porque esta tiene Demasiada competencia Allá afuera A mí me sigue Gustando A los 84 No sé Si a ti te gusta A los 95 Pero un movimiento A la 20 A partir de los 102 Nuevamente Vamos a estarla Vigilando Vamos a estarla Vigilando Muy de cerca Vea System También Muchachos Presentando No muy buenos Números Ok Déjame revisar Bueno Las perspectivas No están siendo Tan buenas Ok Porque ya está Superando Lo que esperaron Los analistas Tanto en EPS Como ganancias Ok Beneficio Por acción 1,15 Superado por 11 centavos Los ingresos 563,4 millones Es un crecimiento De 16% Año tras año Déjame revisar La guía que nos están dando Ok La guía que nos están dando Ingresos Ok Ojo Con los ingresos Ingresos Están esperando Entre los 2350 Y los 2360 millones Y el consenso Está esperando 2041 Por debajo Y el EPS Que ellos están esperando Es de 3,33 Y el consenso Espera 4,47 Ok Tanto beneficio Como acción Pero En ventas También Por debajo De estimaciones Y esto Lo que está haciendo Es que la acción Corrija un poco Serán a partir De los 166 165 Que la tenemos En este momento Donde le me gusta A mi vea A partir de los 158 O esta Zonita Que tenemos Sombré Acá Al doble piso A partir De los 150 152 Dólares Así Para pegarle Este Sigo En la bolsa BEEB Ahí donde la tenemos Otra compañía Que está presentando Muy buenos números Es Opta Ok Aquel que apuesto Los 71 Ahí los 79 Para sacar ganancias Aquel que compró Acá bajito Una zona que mencionamos A partir de los 44 45 46 Para sacar ganancias Después de esta caída Que tuvimos Ok También estamos viendo Muchachos Que el evento De Tesla Ya comenzó Ok En este momento Están hablando De energía En este momento El Omos Dice el 80% Del combustible O que la energía Que se consume En el planeta Viene a través De petróleo Ok Están hablando de esto Vamos a ver Que actualización Nos dan Sobre el carro nuevo Que se espera Un anuncio De un carro Por 25 mil dólares Vamos a ver Si hablan de esto Nueva actualización De Cybertruck Actualizaciones Del software Entre otras cosas Esa es la nueva fábrica Que se va a hacer En México También se está esperando Que lo mencionen El día de apenas Esto está comenzando Ok Pero estamos revisando Las compañías Muchachos Ahí la tenemos Ok Opta Para sacar ganancias Sacar ganancias A aprovechar este movimiento La que los está perdiendo Es Celsius Ok Están fallando Beneficios por acción Y en ventas también Beneficios por acción Aquí sería Pérdida por acción 37 centavos Fallados Por 26 centavos Los ingresos 178 millones Fallados por 1,7 millones La guía tampoco Está haciendo Para nada Bien Para Celsius La tenemos ahí A partir de los 82 No sé si te gusta Ahí a los 82 Déjame revisar Gráfico semanal Como la tenemos Muchachos Gráfico semanal Perdiendo las 50 110 Estaría interesante A partir de los 73 La 200 Sería muy buena zona A partir de los 47 No sé si a ti te gusta Ahí ese retroceso Que está haciendo Por debajo de las 50 A mí no A mí no Yo esperaría Que corrigiera un poquito más Porque Celsius Se ha extendido Demasiado De 2020 Para acá Después de la enfermedad Demasiado Extendido American Eagle Muchachos Presentando Ahí muy bien Está presentando Beneficio Por acción 37 centavos Ganado por 7 centavos Los ingresos 1,49 Billones Superados Por 10 millones Muy bien Ok 14 Selega un pedazo Mientras los 15 Sacargo de ganancia A mí me sigue gustando De las 200 Esto ya se le pegó En el pasado Muy buenas zonas A partir de los 9 A partir de los 10 Acá sacaste ganancia Arribita Ok A partir del 16 17 dólares Para sacar ganancia Compañías Que van a estar presentando Verdes Mañana Primera hora Muchachos Best Buy Vamos a ver Que nos dice Best Buy Recordemos Que la venta De computadoras Está cayendo Muchísimo Cosa de lujo Pero Best Buy Nos puede sorprender Nos puede entregar Muy buenos números También Best Buy Como los últimos Mira este Aquella que tiene Un flujo de caja Positivo Pues HP Nos sorprendió Y aquí estamos Viendo A ver Como presenta Mañana Best Buy Best Buy La estamos esperando A partir de los 71 66 O acá los 60 61 Que sería una zona Interesante Para pegarle A Best Buy Esta presenta Mañana A las 6 De la mañana Otra Macy's Vamos a ver Que nos dice Macy's Macy's Temprano Mañana Está presentando 2043 Cerrando el día De hoy No sé Si tú Quieres Ahí apostar A esos Zones Pegadita A la 200 Pegadita A la 200 A partir De esos 2008 Si presenta Muy buenos números Va a querer Venir A buscar La 20 A partir De los 21 Es complicado Apuestar A los Zones Complicadísimo Complicado Mira Ayer nosotros Apuestamos A los Zones De Nio Salieron Malísimos Malísimos ¿Qué hicimos ahora? Cosabres Ok Cosabres Ahí está Si quieres Macy's Yo esperé Los números Primero Los últimos Los superó Vamos a ver ¿Qué nos dice? Los puede superar Si los supera Hasta puede dejar Un gap alcista Que puede venir A buscar Los 22 Puede venir A buscar Los 24 25 dólares Subir Con mucha fuerza Macy's También El día De mañana Otra Que está Presentando Kroger Muchachos Kroger 43 No se ve Nada mal Kroger A los 43 Yo la espero A los 40 Yo la espero A los 40 Kroger 43 38 La tenemos Ahí Si mañana Falla Esta Oportunidad Para nosotros Si los falla Si los gana Vete a sacar Ganancia A los 200 Si la tienes Ahí a partir De los 46 O donde quiera Llegar No estoy esperando A los 30 No para Kroger Me viene a presentar A primera hora Otra que está Presentando A primera hora Va a ser Burlington También Ok Esta compañía Presentaba muy bien A Rose Ayer no le fue bien A Coast Tampoco le fue bien Al día de hoy Vamos a ver Cómo le va Burlington Mañana 217 Ahí no se hace nada Donde me gustaría Pegarle Burlington Por lo menos La 200 Pero un movimiento De rebote A partir de los 169 Ok Para pegarla Ahí Otra que está presentando Billy Billy Compañía China Vamos a ver Que nos dice Complicado Esto La economía china Se está recuperando Muchachos Déjame Estoy viendo Una presentación De Tesla Muchachos Que nos están presentando Una tabla Donde nos muestran Los carros Que tiene Tesla Pero hay dos carros Que están tapados Ok Hay dos carros Que en el dibujito Está con una manta Como que Cuando lo vas a destapar Y digo Está un carro nuevo Así está Vamos a ver Si es el carro Los 25.000 O el nuevo Que anunciaron Que iban a hacer Vamos a ver Va a ser interesante Ok Esto te lo vamos a traer Mañana Si tú lo estás viendo Recuerda que te pusimos Ese link Espero que lo estés viendo Te pusimos ese link Por todos lados Nosotros Espero que estés aprovechando Ahí viendo esta información Continuamos muchachos Esta presenta mañana Ok Billy Billy 19 Yo esperé A ir a los zonas Para esto Si está dentro Y presenta bien Pues a sacar ganancias Otra que presenta Big Loss Vamos a ver Que nos dice Big Loss También mañana Ok Pero Big Loss Se encuentra En un movimiento Bajista Muchachos Big Loss Ok Que la tenemos A partir de los 13 73 No sé si los va a sorprender Mañana 13 73 No se ve nada mal El problema es que no sabemos Cómo van a venir estos zonas Que si los presenta bien Esta viene a buscar la 20 A partir de los 15 110 17 200 A partir de los 19 18 18 18 18 Muy buen Para sacar ganancias Si los fallas Si va a caer Mira aquí 11 10 Dólares Ahí para un posible Rebote Para Para Big Loss Otra que está presentando Va a ser Hormel Foot Y hoy estaba cayendo Hormel Foot Y con fuerza Con fuerza Muchachos Antes de los Surnes Ok Mira la caída La que tuvo El día de hoy A partir de los 43 Antes de los Surnes ¿Te gusta? Antes de los Surnes Uf Complicado ¿No? Esta apuesta A los Surnes Muchachos Es complicado Porque si los fallas Esta pudiera Venir a tocar Los 42 Pudiera venir a tocar Los 40 Que sería una zona Más interesante El fondo Acá de los 39 Me gustaría a mí Fondo Los 39 Sería una zona Interesante Para pegarle A Hormel Foot Símbolo de la bolsa HRL Ok Estas son las compañías Que están presentando En la primera mañana A primera hora En la tarde Lo está haciendo Costco Dell Marble Scaler Estamos pendientes De Scaler Ahí Inteligencia Artificial También lo está haciendo Brackon Ok Compañía de De semiconductores Nordstrom También JWN Símbolo de la bolsa Que últimamente Esta nos ha sorprendido Con las orientaciones Esta compañía Muchachos Esta compañía 50 No se ve nada mal A partir de los 19 El problema Como siempre repito Apostar a los Zones Es muy muy complicado Porque si lo falla Mira Esta puede venir a tocar Los 16 Doble piso Acá a partir de los 15 Con 61 Si lo gana Esta pudiera venir a tocar Los 26 27 Pero como no sabemos Cómo van a salir Estos Zones Hay que tener Mucho cuidado Pasamos a revisar Tesla Muchachos Tesla El evento que está teniendo La compañía El día de hoy El día del inversor Pudiera ayudarles Esperemos de que sí Si le ayuda Pues que venga a buscar Esa 200 A partir de los 220 221 Que la supere Para sacar ganancia Si cae Pegadito a la 20 Tú sabes que es una zona Que estamos esperando A partir de los 196 194 50 También Ahí apagadito a partir A partir de los 162 160 Ok Son zonas interesantes Zonas técnicas Para pegarle a Tesla Si estamos pensando A largo plazo Ok Vamos a ver muchachos El evento Apenas está comenzando Va a ser un evento Algo larguito Siempre son algo largos Los eventos que hace Tesla Vamos a ver Interesante Interesante Vamos a ver si presenta El nuevo producto El nuevo carro De 25 mil dólares Es lo que queremos Escuchar muchachos Si lo va a hacer Porque esto puede hacer Muy buenas noticias Ok Y los inversores La pudieran ver También positivo Que las ventas Pudieran incrementar Pero vamos a ver Para cuándo Porque este carro Está anunciando Desde el 2021 Y no hemos visto nada De 2021 Que lo iban a anunciar En el 2022 Hoy dicen que lo van a anunciar En esta En este evento Vamos a ver si es así Vamos a ver si es así Continuamos muchachos Seguimos muchachos Google 90 Si no tenemos nada Zona Interesante Lo mismo para Amazon Si ya estamos dentro Pues manitos abajo Apo 145 Te gusta Ahí la tienes Pegadito a la 110 A mi me gusta A partir de los 134 Comenzando a los 134 Tesla ya realizamos Meta 173 Pegadito a la 20 Movimiento de rebote Microsoft A partir del 246 Si te gusta Se ve interesante Pegadito a la 50 Para posible rebote Las mejores zonas Para mi van a partir De los 227 NVIDIA Cuidado con NVIDIA A la 20 50 200 AMD Donde estamos esperando AMD A partir De las 50 A partir de los 74 No sé si te gusta Partir de los 78 Que seamos para largo plazo No se ve nada mal TSM A los 81 Ya te dio Allende Pegadito a la 50 A partir de los 86 A los 87 Intel ya te dio Oportunidad A partir de los 24 También 25 No se ve nada mal Así que vas a tener Cuidado con Intel Paciencia con Intel Que se está quedando Demasiada estancada Ok Tenemos a Qualcomm También A partir de los 217 116 Que es pegadito a la 200 Si nos vamos al gráfico Semanal Ok Pegadito a la 200 Braco Que presenta EARNIC También mañana Esta siempre ha presentado Muy buenos números Ok Pero para mi Esta demasiado extendida Demasiado extendida Demasiado Demasiado Esta se trajo A partir de los 424 Ahí es para sacar ganancia Donde está muchachos No es para comprar Para mi Si a ti te gusta Ahí es donde está Excelente Ok También revisamos Micron Technology 57 Pegadito a la 50 Para una zona de rebote Zona técnica La mejor zona Va a partir de los 50 Que a mi me gusta AMBA cayendo 11% Más opciones Más las proyecciones Pegadito a la 110 A partir de los 82 No se si te gusta De los 82 Para un posible rebote A mi me sigue gustando La 200 A partir de los 75 Ok También Adobe Muy buena zona A partir de los 323 Zona para acumular Zona para acumular Y revisamos nuevamente A CRM 191 No se quedó ahí Muchachos 191 Vamos a dejarla marcada Ok Donde la tenemos Porque A veces este movimiento Se pierde Ok Se pierde En En los movimientos De pre O aftermarket Ok 191 Que la tenemos ahí Lows Muchachos Respetó una zonita Que marcamos En la mañana A partir de esos 193 192 Ok El gap La parte baja Del gap Vino a buscar Zona interesante Zona interesante Para un posible rebote Lo mismo que la tenemos A Hondipo Que la tenemos también En una zona interesante Hondipo Esto va para mediano A largo plazo Ok A corto plazo También te puede dar Un impulso Dependiendo de como Se esté moviendo el mercado Dependiendo de como Se esté moviendo el mercado Como salgan datos Económicos también Ok La tenemos ahí A partir de los 291 290 A Hondipo No se si te gusta Johnson & Johnson También la tenemos Muy interesante Ahí donde está Johnson & Johnson A partir de los 152 Muchachos 152 Buscando los 150 Pfizer También la tenemos Interesante Donde la tenemos Ok La tenemos a Pfizer A partir de los 40 con 18 Otra que estamos Vigilando 3M Porque 3M Saltó el día de hoy Porque salió Un dato del Pentágono Que muchos De los demandantes Recordemos que Esta tenía Muchas demandas Tienen muchas demandas Puestas Por Por problemas En los oídos Pero salió Un informe De que muchos No tienen problemas De audición Entonces por eso Saltó Hasta los 111 De los 107 Que la teníamos Ok 107 Yo no la veo Nada mal Para el primer movimiento 104 105 Me gustaría Un movimiento A la 50 O 200 Para sacar ganas La compañía es tremenda Ok Muy buena Vamos a ver si nos da mañana Ya a partir de los 107 Nuevamente Ahí para Para 3M Otra que estamos Vigilando CBS 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 Interesante Para el primer movimiento Pero todo Parece indicar Que vamos a seguir Retrocediendo Ok Con CBS Movimiento bajista Ok Movimiento a la 20 A partir de los 87 Los 82 Esto va a querer Venir a buscar Los 79 80 dólares También Si seguimos Retrocediendo Disney También la tenemos En una zona interesante A partir De los 88 La mejor zona Para toda esta compañía Está en el doble piso Este doble piso Que tenemos acá A partir de los 90 O este A partir De los 84 Ok Dólar general También interesante Donde la tenemos Dólar general A mi me gusta Ok Dólar general Ahí Aquí muchachos A los 213 213 Dólar general Me gusta Me gusta Dólar general Ok Otra Domino's pizza Domino's pizza Está interesante Hoy tuvo un pequeño impulso Ok Domino's pizza Cerrado A los 301 Muy bien Ya le pegaste por debajo A los 300 Esperad Que rebote Que rebote Muchachos TSN Tyson food En una zona Que está ahí Tyson food Suena interesante A partir de los 58 59 Primer movimiento Ok Cosco Que presenta mañana También No sé si te gusta Ok 478 Suena interesante A partir de los 450 Donde quiera caer 435 Si a ti te gusta Dices Mira Estos sonidos Van a venir Bueno mañana Confuido en cosco Pues ahí está Muchachos Si presenta Si presenta bien Esta va a caer 525 Más arriba Pero si lo falla Va a caer con fuerza Va a caer con fuerza Así que vamos a hacer Cosas A ver si tú estás apostando Esto siempre con cuidado Mucho cuidado Por favor Siempre Ok muchachos Vamos a revisar Vamos a revisar también A Nintendo Que a Nintendo Le han bajado Todas las valoraciones A esto Nintendo muchachos Y yéndose hacia abajo ¿Te gusta esta compañía? Tiene videojuegos Nintendo 931 Para un impulso No se ve nada mal No se ve nada mal A mí me gusta más Sony A mí me gusta Sony Que se le ha pegado muy bien Pero Nintendo Ahí no sé si te gusta No se ve nada mal 931 Estamos en precio De 2019 Muchachos 2019 Estamos tocando No se si te gusta Ahí Nintendo Los 931 Por un posible Impulso Que va a seguir cayendo Si es probable Que siga cayendo Nintendo Y en el caso Esos 885 El fondo Sería interesante ¿No? Este es el fondo De 2020 A partir De Los 670 670 Para Nintendo Ahí también Estaría Interesante Vamos a ver Vamos a revisar Las chinas Muchachos Baba Como nos fue con Baba Baba cuidado Te lo venimos diciendo Con Baba Cuidado Más en el En el mercado Que está Siempre hay que tener cuidado En este mercado Pero que no le podemos Tener miedo Ok Porque podemos hacer plata Donde me está gustando Baba A partir de los 85 Suena interesante También A partir de los 77 73 La mejor zona Es el doble piso A partir de los 60 Por debajo De los 60 Espero que si alguien Le pegó A Baba En esta parte De abajo Haga secado Ganancia Aquel que le pegó Que a partir De los 85 En ese rompimiento De la 20 Haga secado Ganancia Y no te hayas dejado Quitarlo Que el mercado Ya te estaba dando Porque es la primera Regla que tenemos Ok Nigo Tú sabes Que apostamos Nosotros Estos son Y los salieron Malísimos Que estamos Haciendo Ahí Cosabers Cosabers Que lo estamos Volviendo Loco Meter todo No Pero que lo estamos Bien interesante Así Y estamos Esperando Si va a venir A los 5 dólares Para hacer otro Movimiento Cogestión De riesgo Siempre Ok Por eso Es difícil Apostar a unos Es muy difícil A veces Nos salen bien Y nos sentimos Que somos los números Unos en esto Pero no siempre La jugada Nos va a salir bien Mira Los que apostaron Ahora en CRM Pues Excelente Pero que hubiese Pasado Si CRM Entrega malos números O nos da malas Proyecciones Estuviésemos Llorando Con lo tal Sale bonito Hacia arriba Siempre te lo he dicho Todos aplaudiendo Como una foquita Todos felices El problema es con lo cal Que vamos a hacer Para contrarrestar Esa pérdida Siempre Tienes que pensar Esto cuando estamos Apotando a unos No solo por entrar Y voy a entrar No Después de Ay no Que voy a vender aquí Porque estoy perdiendo No Ok Tu sabes que te estás metiendo En una espadita De doble filo Que te puede ir bien O te puede ir mal JD A JD A mi me gustaba Los 44 45 aún me gusta Si estamos para largo plazo Ok Son 3 compañías chinas Que estamos viendo interesantes Pero baba con cuidado Con baba Porque puede caer más Puede caer más También Neo puede caer más JD puede caer más JD puede venir a buscar Doble piso 34 Sonita interesante Ahí muchachos Vamos a revisar también Muchachos American Water World Company Compañía de agua Importante 138 Vamos a esperar Ojalá que nos dé La oportunidad A partir de los 128 O la parte baja De acá De los 122 Dólares Ok Para American Water Símbolo en la bolsa AWK Ok Recordemos Este líquido Se va a hacer escaso En el futuro Vamos a ver Hay que tenerla de cerca Ok American State Water También Compañía de agua La tenemos a partir De los 86 Zona técnica Pegadito A la 200 Pero la zona Que a mi me gusta Esta compañía Está a partir De los 77 Ahora no sé Si a ti te gusta Pegadito a la 200 Para hacer ese movimiento Me gustaría un poquito Más abajo También Ok muchachos La vamos dejando Hasta acá Que Diosito Me los bendiga A cada uno De ustedes Vamos a ver Que nos depara El día de mañana Que mañana Tenemos datos De empleo Ok Datos De desempleo De empleo En la próxima semana La cifra De desempleo Vamos a ver Si mueven O son capaces De mover Al mercado Y todas aquellas Compañías Que nos han Dado muy buenas Ganancias Por sus servis Como CRM First Solar Que hoy se disparó Con fuerza Hacia arriba A partir de los 195 Subiendo un 15% Que la están viendo Ahí en pantalla Si tú la tienes De la compañía Es para sacar ganancias Ahí no es para dejarse Quitar lo que el mercado Hoy ya te está dando Ok Para sacar ganancias Muchachos Desde ahí Está subiendo Así que Cuídate mucho Fuerte abrazos Para cada uno Nos vemos en la próxima Que Diosito Me los bendiga A cada uno A ti y a tu familia Donde quiera que esté Bye bye Nos vemos en la próxima Pero antes Pero antes de despedirnos Muchachos Vamos a dar Una pequeña reseña De lo que está pasando En el evento De Tesla Ok Vamos a resumir Hemos apuntado Algo por acá El objetivo De Tesla Para Es producir Muchachos Para 2030 20 millones De vehículos Eléctricos Ok Para 2030 También el homo Dijo La tierra Puede Y se moverá Hacia una economía De energía Sostenible Y lo hará Durante su vida Además mencionaron Que no van a revelar Ok No van a revelar El próximo vehículo De la nueva generación Aún no lo van a revelar Pensé que lo iban a hacer El día de hoy Muchachos Y con estos Los analistas Siguen subiendo El precio Objetivo Para Tesla Recordemos que Lo tenían En los 300 391 394 Lo están subiendo 412 En este momento Ok Los analistas Se esperaba Que anunciaran El carro El nuevo A la nueva generación Lo que van a hacer Veremos Veremos Ok El evento continúa Vamos a ver Más tarde A ver si nos dan Más información Así que muchachos Así nos despedimos Cuídense mucho Que Diosito me los bendiga Fuerte abrazo Para cada uno de ustedes Ok Feliz tarde Feliz noche Buenos días Que nos estén viendo Buen provecho Estamos cenando Muchachos Pásenla bien Pásenla bonito A nada de sus seres queridos Nos vemos en la próxima Bye bye